Porque el tema de Colombia y Panamá, por ejemplo, en materia de Zona Libre, la... no quiero decir la pelea, la discusión o la conversación no es nueva. Estoy precisamente esta mañana con el amigo Luis Germán Gómez Giraldo, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, y aquí leo la nota suya en el periódico donde dice Usuarios de Zona Libre de Colón pedimos retorsión y que la vienen pidiendo de hace rato. Correcto. Y cito, estamos cansados de que Panamá siempre se crea las promesas del presidente Juan Manuel Santos. Correcto. ¿A qué se refiere con eso, don Luis? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Realmente creo que se nos ha olvidado, al país se nos ha olvidado, que nosotros tenemos muchos años de ser afectados por decisiones unilaterales del gobierno colombiano, en donde desde el 2006, 2007, ya nos metieron medidas contra la Zona Libre y contra el país, fuimos a la OMC, les ganamos en la OMC, se cogieron un break, como se dice, y después entonces inventaron otras nuevas medidas, que están desde el 2012, 2013, y desde esa época nosotros dijimos, queremos retorsión contra Colombia. El gobierno del presidente Martínez reiteradamente se lo manifestamos a los ministros, y siempre venía la historia de, ya hablamos con el ministro de Comercio, ya hablamos con el director de la DIAN, ya hablamos con el presidente Santos, ya viene, ya viene y nunca viene. Ya tenemos un año y medio en la OMC, seguramente, y gracias a Dios, esperemos que sea positivo el resultado, pero nosotros estamos pidiendo retorsión. Incluso, cuando fuimos a negociar los tratados de libre comercio con Colombia, le dijimos al gobierno panameño, de todas las maneras posibles, no firmemos un tratado de libre comercio con Colombia, ¿cómo vamos a firmar un tratado de libre comercio con Colombia, si Colombia nos está metiendo medidas anticomercio? Metiéndonos medidas de este tipo. Entonces, ahorita, nos estamos concentrando con un asunto que es, vamos a pedir que nos saquen de la lista de paraíso fiscal, pero nosotros, además de eso, o primerito en la fila, también está, que no es excluyente de lo que estamos pidiendo, sáquenos del bendito tema de los aranceles. A eso voy, la guerra con Colombia, en materia comercial, digámoslo así, no es nueva. Yo recuerdo hace unos años hubo un tema con las rutas aéreas y que si los aviones de Panamá no podían pernoctar en suelo colombiano, etc., hubo que modificar la frecuencia, las rutas, los horarios, etc. Después vino el tema de los puertos de entrada donde la mercancía que llegaba a Colombia vía aérea solo podía ser por el Dorado en Bogotá, a pesar de que Panamá tenía vuelos directos a Cali o a Medellín, a Cartagena y a otras ciudades. Que puerto de entrada marítimo solo por Barranquilla, por ejemplo, no se podía entrar por Buenaventura, no se podía llegar por otro puerto, solo por ese. Eso creo que se peleó y se resolvió, ¿no? Después inventaron, o bueno, aplicaron un arancel creo que a todos los zapatos que vengan de Panamá, ya sea, a través de la zona libre, creo que pagan como 5 dólares, no sé cuánto es que... Ya han modificado y ellos se van acomodando y nos van dando vueltas y también está otro tema importante. Se alega de que esos son productos que vienen de zona libre o que vienen de China hacia... Pero ¿qué pasa? Lo que está pasando también es que los productos que vienen de China directo a Colombia no tienen el mismo trato que nuestros productos de zona libre hacia Colombia. Es que de alguna manera tenemos un trato discriminatorio, no de amigo, sino un trato belicoso. Yo no quisiera pensar en que Panamá también puede agarrar los barcos que pasan por el canal de Panamá que vienen con las exportaciones de Colombia, de carbón, etcétera, y echarlos a un lado y decir, espérate un momentito, vamos a revisar los barcos para ver si tienen alguna cosa que Panamá quiera revisar, una operación tortuga que es muy reconocida. Que se pueda hacer también. Claro, entonces no es justo tampoco que todas las que sean productos de zona libre hacia Colombia, que van todo en orden, con papeles en orden, Colombia diga, no, vamos a revisar y vamos a chequear. Eso no lo hacen todos los días. Y la alegación de ellos es, ok, esto viene de zona libre y lo que viene igualito, de China a Colombia, no le pasa nada. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pongámonos, caractericémonos y pongamos los puntos sobre las ideas y dejémonos de hipocresías políticas. En este caso, don Luis, el caso específico de la lista gris esta, ¿cómo afectaría la zona libre de Colón? Que ya ha sido afectada por otros temas, pero la lista gris en particular, ¿afecta a zona libre? Bueno, definitivamente, si ahí se está hablando de pagos o remesas, o, bueno, pagos más que todo de compañías de Colombia hacia la zona libre, estamos hablando de retenciones en la fuente de 33%, estamos hablando de que de pronto esos costos, esos pagos, también no sean deducibles de impuestos sobre la renta en Colombia. O sea, estamos hablando de muchos factores adicionales. Entonces, yo no creo que nosotros deberíamos estar en el plan de darle plazo a Colombia. Nosotros tenemos que meter medidas de retención, perdón, de retorción ya, en este momento, solamente por el hecho de que ya nos llevan dos años en un juzgado. Y no es, vuelvo y reitero, no es el tema de ahorita de los dos años. Desde el 2006, 2007 pasó lo mismo. Entonces, tenemos que ir de frente y decir, hey, no nos digan más cuentos, vámonos a la realidad. ¿A qué se refiere con más cuentos? Se lo pregunto porque, no, sí, es cierto, el presidente colombiano dice, queremos resolver las cosas con Panamá, tenemos la más buena voluntad. Lo dijo el presidente Uribe también, queremos resolver las cosas con Panamá, somos países hermanos, amigos, sin embargo, las medidas impositivas colombianas siguen siendo, siguen estando allí, o sea, han ido repitiendo y Panamá no la ha puesto ninguna de vuelta. Bueno, yo creo que, yo me siento muy orgulloso del tema de la educación del colombiano. El colombiano es, muchas gracias, mucho gusto, muy amable, a la orden, etcétera, y pues lo vemos todos los días, los panameños lo vimos todos los días. Y así mismo no lo aplican en política. Como no, señor, se lo voy a revelar, vamos a reunir la próxima semana, vamos a chequear, ¿y qué pasa? No pasa nada. Entonces, yo creo que ya es hora que los políticos panameños, el gobierno panameño, el gobierno de Martínez y tampoco hizo nada, no hizo nada, no decía sí, nos dijeron que nos vamos a reunir, sí, nos dijeron que vamos a hablar, sí, y no. Entonces, yo no creo o no quiero pensar que este gobierno va a caer en la misma trampa. Yo, por eso es que nosotros muy vehementemente, con toda la autoridad moral del caso, tenemos ya mucho, un año y medio, dos años de estar ya padeciendo el tema de que nos han puesto unilateralmente medidas ellos. Entonces, ¿por qué ahorita nosotros vamos a ir simplemente a decir, ¿sabes qué? Quítame la medida de lista gris. Queremos que nos quiten también lo de la zona libre. O sea, usted pide retorsión con lista gris o sin lista gris, Panamá debe exigirle algunos temas a Colombia. Se lo estamos pidiendo hace rato, hace siglos, al gobierno anterior, y también se sabía que esto de la lista ya tenía fecha desde antes que llegara el gobierno del presidente Varela, se lo dijimos al presidente Martinelli por escrito, se lo dijimos al presidente Varela por escrito, ya venía el 8 de octubre, es una fecha que se sabía que venía. Ahora entonces pensamos que tenemos que ser enérgicos, caracterizarnos y decirles de frente a los colombianos, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer ya, no vamos a esperar a que tú me digas cosas bonitas. Yo no quiero oír cosas bonitas, yo quiero oír acciones, y eso es lo que quieren los empresarios zona libre, y eso es lo que quiere el país. Nosotros hemos reunido con todos los gremios, nos hemos reunido con el ministro de comercio, nos hemos reunido en grupo, hay un grupo muy importante que se creó hace rato, que es COSIP, casualmente para defender el sistema panameño de servicios internacionales, y se lo hemos reiterado por todas las vías al gobierno. Aprovecho que usted está aquí, don Luis, ¿cómo está la zona libre ahora mismo? Sabemos de lo que afectó el tema con Venezuela, el asunto económico que hay allí, el tema que ellos tienen con las divisas, etcétera, el tema con Colombia este de los aranceles que ya la habían presentado y que ustedes por alguna razón están pidiendo esa reclamación. ¿Cómo está la zona libre a raíz de estos dos asuntos? Colombia y Venezuela. Bueno, realmente esto me sacó una sonrisa porque ya yo no sé, nosotros en todos los medios, de todas las maneras, con varias personas, no solamente yo soy el vocero de la asociación, hay varios del grupo, en manera privada, le hemos dicho al gobierno que el principal problema que tiene la zona libre es nuestra falta de competitividad. Eso nos sale porque todos los gobiernos nos han sacado siempre a meternos nuevos impuestos, nuevas cosas, nuevas tasas. Nuestra gente que viene por el aeropuerto, que son clientes de nosotros, de alguna manera no se les da el trato correcto, han pasado situaciones en el aeropuerto que no están bien. Ya nos hemos reunido con el director de aduana, nos prometió algunos cambios. Todavía, perdón, que use este medio para decirlo, pero esos cambios no han llegado. Nuestra gente que viene con dinero para comprar en zona libre, de alguna manera no les va tan bien como deberían ser, no son tan bien vistos. Nos reunimos con el director de migración. O sea, hemos estado, el ministro de comercio, todos los estamentos, el gerente de zona libre, quien pues nos... Bueno, es cercano a la asociación de usuarios de gerente nuevo. Es súper cercano y él, de alguna manera, estamos seguros que no va a permitir, o por lo menos no es la idea, de que vengan entonces ahora a crear este gobierno, lo que creó los otros gobiernos, de meter nuevos impuestos y nuevas tasas a zona libre. Me voy a quedar con eso. Gracias por estar con nosotros, nos vemos esta mañana, explicando la posición de la asociación de usuarios de la zona libre de Colón. Gracias. Gracias.